Si bien para ser hombre no hay que ser abacuá, para ser abacuá sí hay que ser hombre. Esto es DemiCuba lo mejor. Hoy vamos a estar hablando de los ñañigos, la sociedad secreta abacuá. Bienvenidos. Los ñañigos es una sociedad de origen cubano. Es única de su tipo existente en todo el continente americano. Popularmente en Cuba a sus miembros se le conoce como ñañigos. Realmente hay mucho desconocimiento de esta religión, que precisamente se caracteriza por el secreto, lo que lo hace inaccesible, lo que no nos deja conocer a fondo, lo que encierra. En la sociedad de los ñañigos solo están admitidos los hombres. No se puede ser homosexual. Se debe reflejar la más pura dignidad del ser humano. Como laborioso, fraterno, alegre, rebelde ante la injusticia, cumplidor del código moral establecido por sus antepasados. Un ñañigo debe ser buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo. En el año 1517 se introdujeron a Cuba los primeros esclavos en expediciones que llegaron de África. Compuestos de carabalíes, araras, congos, lucumíes, mandingas, macuas y de otras procedencias de aquel continente. Estos trajeron sus hábitos, idiomas e ídolos y religiones. Después de algún tiempo, se les permitió un día al año, el 6 de enero, para que recorrieran sus calles con sus trajes oriundos, bailando al son de sus tambores y otros instrumentos usados de sus comarcas. El día de expansión se llamó Día de Reyes. Les permitió también que en los días festivos celebraran sus fiestas en casas situadas a las afueras de la ciudad, formando una especie de sociedad llamada Cabildo, donde rendían homenaje a sus divinidades africanas. Si te parece interesante el video, suscríbete al canal y hazle clic en la campanita de notificaciones para nuevos videos. Algunos historiadores datan el 1834 como comienzo del ñañiguismo durante el mando del general Don Miguel Tacón. Existía en el pueblo de Regla previo el pago de un arbitrio creado por el gobierno, un cabildo donde tuvo sus comienzos una asociación particular llamada Acabatón, siendo la denominación Carabalí Ñangaíto. Allí celebraban sus ceremonias protegidas por los africanos Carabalí, a la que concurrían gran cantidad de negros criollos descendientes de estos, vistiendo sus trajes. Sus seguidores aumentaron rápida y considerablemente, pero sus ascendientes se opusieron a ello, fundamentando que había sido violado el secreto y que por lo tanto debía disolverse. Tras muchas influencias y súplicas, estos accedieron a que se congregaran aparte, mediante el pago de la suma de 100 pesos, quedando así formado el primer juego o tierra de ñañigos o arrastrados, con cuyo nombre se les conocía por el modo especial con que ejecutaban sus bailes, haciéndolos parecer como reptiles humanos. Otros autores ubican el comienzo del ñañiguismo como en el 1820, como los recién llegados de Calabar Antigua, Nigeria. Sin embargo, estos también coinciden en que encontró rápidamente adeptos entre los negros, esclavos o no, los mulatos e inclusive algunos blancos de condición humilde, de la Habana y Matanzas. Según los historiadores y otros autores, la primera de esas sociedades secretas, creada por los esclavos de origen carabalí, se llamó Efí Butón. Sus miembros pertenecían a la tribu Apapá, Efí, y provenían de una dotación doméstica de una acaudalada habanera. Eran negros y no permitían mulatos, mucho menos blancos. Se dice que esta sociedad alcanzó renombre, porque sus miembros eran esclavos al servicio de condes y marqueses. En el año 1863 se formó el primer juego de blancos, con la denominación de Cobio y Fó Macarará, cuyo juramento se verificó en la calle Ancha del Norte, número 115, y apadrinado por el negro, Efoguaná Mococó, que fue suspendido en sus funciones por la venta del secreto y por estar prohibida la admisión de blancos y mulatos. El mestizo Andrés Facundo de los Dolores Petit fundó la primera potencia vacua para blancos y mulatos. Y la regla que invisa del Santo Cristo del Buen Viaje, en las que las tradiciones mágicas, congas, bantus, se mezclaron con las yoruba, la religión católica, y otras disciplinas esotéricas de origen europeo, como el espiritismo y la masonería. Gracias a él, las tradiciones congas y carabalíes se integraron en la cultura criolla, creando uno de los sincretismos culturales y religiosos más ricos e interesantes de todo el mundo. Hacia finales del siglo XIX, se extendió el ñañiguismo fuera de los muros de la capital, siendo mayor el número de criollos que el de africanos. Sus núcleos principales estaban en el barrio Jesús María y la demarcación conocida por los barracones. El ñañiguismo está totalmente unida a las creencias africanas y de la influencia que ejercen sus espíritus antepasados. Por lo tanto, en cada una de sus celebraciones religiosas, se les convoca para garantizar el desarrollo del acto ritual. Su representación simbólica es el ireme. Las actividades de su culto se realizan en templos, de las cuales existen en la provincia Ciudad de La Habana y Matanzas. En todos sus ritos se utilizan trazos y grafias llamados ekenilló. Que constituyen un sistema ideográfico de señales para inmovilizar y fijar las representaciones de hechos globales. Y estas comprenden tres categorías. Los gandos, las firmas o anaforuanas y los sellos. Dentro del ñañiguismo existen diferentes jerarquías. El indíseme es el aspirante a entrar en una potencia. Mientras el obonecue es un hombre ya iniciado. Plaza es una jerarquía vitalicia. Los títulos de plazas son La música vacuá se considera como la más cuidada dentro de las de origen negroide. En sus ceremonias emplean dos órdenes de instrumentos. El empegó que impone señal de atención, alerta y orden. Ecueñón que anuncia y preside las funciones de sacrificio. El encricamo que llama y denomina a los iremes o diablitos. Y el ceserio con las que se dirige las procesiones y marchas. El ecue es el instrumento fundamental. Y no es más que un tambor secreto que se oculta tras una cortina en el cuarto sagrado. Llamado Famba Completan este conjunto Cuatro tambores Biancomeco Biancuenchemillá, Biancome, Oviapá, Cuchi, Yeremá, Dos palos percutientes, Un cencerro y dos sonajas.